En la plaza de armas de Lautaro se instaló el Fosis Araucanía. Allí estuvieron emprendedores de Lautaro con comidas típicas y artesanías. También llegó el alcalde, quien compartió con estos microempresarios una instancia en que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social se hizo presente en nuestra ciudad renovando su compromiso con quienes buscan con buenas ideas ganar el sustento para sus familias. Realmente es una entrada para la casa y me hace desarrollarme mucho más. Yo necesitaba esto, pero ahora he aprendido harta cosa. El Fosis me ha parecido de decir, la ayuda ha sido muy buena, he hecho altos productos y se ha vendido bastante también. Aldo Alcayaga, secretario regional ministerial de Energía de la Araucanía, llegó hasta la oficina del alcalde de Lautaro Raúl Chíferle con quien sostuvieron un diálogo sobre esta temática en nuestra comuna. Junto con ello, el Ceremi vino para hacer la invitación al Edil de suscribirse a la constitución de la Comisión Regional de Energía. La comuna es muy trascendental para el resto de la región. Concentra más del 25% de la capacidad instalada en materia de generación de energía eléctrica. Tiene importantes centrales de biomasa, que son energías renovables no convencionales, que aportan a la matriz de energía limpia. Además, todos sabemos los efectos nocivos que generan las quemas de rastrojo y material de desecho asociado a la industria forestal y agrícola. Con la presencia del director del Diario Austral, Marco Salazar, autoridades regionales encabezadas por el Intendente de la Araucanía, se realizó el cambio de folio del Diario Austral en sus 99 años, iniciando el camino al centenario. La ceremonia contó con la presencia también de trabajadores de la Sociedad Periodista Araucanía, así como representantes del mundo empresarial y público, alcaldes de municipios, entre los que se encontraba el Edil de Lautaro, Raúl Chiferli, quien entregó su saludo a este medio de la región. Gracias por ver el video.